¡Oi, Galaxito! ¡Construiremos un avión en Build-A-Boat! ¿Qué? ¡Pero si eso es imposible, Agüita! ¡Aquí solo se pueden construir barcos! ¡Ja! ¿Tú piensas que no podemos construir aviones? ¡Pues te lo voy a demostrar! Y es que vamos a construir un avión real. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar completar con bloques normales este mapa y llegar hasta el final, lo cual va a ser realmente complicado. Lo único que tenemos que hacer es alargar de esta forma. ¡Mira, Galaxito, qué locura! ¿Pero qué? ¿Cómo haces eso? ¡Si eso es imposible, Agüita! ¡Ja, ja! No, no es imposible para mí. Y ahora vamos a colocar dos sillas. ¡Y estás listo para zarpar! ¡Estoy listo! Seguro que esto navegará mucho mejor que un avión, porque un avión vuela y esto navega. Ahora lo comprobaremos, pero yo creo que un avión va a funcionar mucho mejor. ¡Y comenzamos! Dios mío, no sé si lograremos sobrevivir con esto. ¿Qué, qué, qué? ¡Espera un momento! ¡Vamos de lado! ¡Vamos de lado! ¡No, ese no era el plan! ¡Ese no era el plan! ¡Te lo prometo! ¡Vamos de allá a las piedras! ¡Ay, hay un tipo que se está cayendo allí al agua y lo de la derecha! ¿Qué leches es? ¿Qué? ¡Y hay unos tipos ahí que están haciendo! ¡Están volviendo locos! ¡Le han puesto unos cañones! ¡Yo quiero colocar esos cañones a mi barco para que vuele! Aunque su barco es bastante feo. Sí, esa agüita de nuestro es mucho mejor y más bonito. Dios, pero llegar hasta el final va a ser súper complicado. Si es que tenemos varios niveles, como por ejemplo... Uno de pez, uno de desierto... ¿Y hasta uno de diamantes? No, no, no. Está aguantando bastante bien nuestra plataforma ahí donde lo ves. ¡Estamos soportando! Literalmente no se ha destruido nada, pero nada de nuestro barco. Eso sí, completarlo así va a ser realmente difícil. Pero mira, güey, de frente hay uno que nos está librando el paso. Ah, literalmente, es verdad. Ahí está, ahí está. ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! Se está comiendo todos los golpes. Y ahora pasamos a la siguiente zona. Es la zona del tiempo. Eh, pues sobrevivimos bastante bien, ¿eh? No te lo voy a negar. Sobre todo porque este tipo se lo está comiendo todo. Eh, amigo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Oh, no, no! ¡Eh, no! ¡Nos estamos fusionando! ¡Nos estamos fusionando! ¿Qué está ocurriendo? Se quedó atrás él. Eso es porque su barco es peor y el nuestro es más rápido. A nosotros nos comemos los golpes, agüita. No, no puede ser. ¿Cómo nos puede... ¿Cómo puede ocurrirnos hasta nosotros? ¿Y qué? ¿Con qué nos hemos quedado atorados? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, la zona de desierto! ¡No, y hay tornados! Tornados súper poderosos. ¡Se quedó atrapado! Literalmente se ha quedado ahí. Eh, pero ahora nosotros nos llevamos los golpes. ¡Y no! ¡Viene un tornado hacia aquí! ¡Cuidado! Dios, le ha destruido bastante a él. Y nosotros no sé cómo seguimos vivos, la verdad. Estuvo cerca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Será que lograremos completar este área sin tocar ni un solo tornado? ¡Uh! 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 ¡Cuidado! ¡Has hecho daño! ¿Cómo es posible que aguante tanto este suelo? Y ahora estamos en la zona de... ¿Qué es eso? ¿Bolas de bolos? Preciado pesado nos va a destrozar. ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué? ¡Perdí mi cabeza! ¡Ah! ¡Mi silla! ¿Dónde está mi silla? ¿Y qué? ¿Qué le ha pasado a mi cabeza? ¡Lo más importante! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguita! ¡Eres calvo! ¡Eres calvo! ¡Ah! ¡Tú también estás calvo! Yo directamente no tengo ni cara. ¡Uy! Pero estamos avanzando muy rápido. ¡No, no, 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 no! Esto se está empezando a destruir. ¡Cuidado! ¿Será que lograremos pasar este área? Va a ser imposible. Aunque este suelo aguanta un montón. Ya sé con qué voy a hacer mi avión. ¿Con qué agüita? Con este material con el que hemos hecho el suelo. Literalmente el suelo está aguantando muchísimo. Lo único que no han aguantado han sido las sillas. ¡Oh, no! ¡Me he caído! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me ha soplastado! ¡Desgraciado! ¡Ven aquí! ¡No, no, no puedo subir! ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿En serio he muerto? ¡Ya me fui yo! Por lo que ha llegado el momento de comenzar a hacer nuestro avión. Simplemente seleccionamos el bloque que queremos colocar. Como por ejemplo este. Que es ultra resistente. ¡Pero agüita! ¿No hay uno morado? ¡Yo quiero uno morado! No, no hay de color morado. Pero si quieres saber. Ahí, ahí, ahí de color rojo. ¿Y este tipo cómo ha llegado hasta aquí? ¿Quién eres? ¡Oye, vete de aquí! ¡Vete de aquí, desgraciado! Ah, creo que se nos está intentando copiarlo del avión. ¡Mira la forma! Es cierto. Y es con el mismo material. ¡Lo he desgraciado! ¡Vete, vete, vete, vete de aquí! ¿Sabes cómo puedo hacer que se vaya de aquí si cojo y directamente le doy a zarpar? ¡Hasta la próxima! ¡Tranquilo, tranquilo! Ahí está. Ahí se va, ahí se va. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, amigo mío! ¡Que se ha quedado ahí atorado! ¡Eh, que me lleva el agua! ¡Aguita, regresa! ¡Estoy muriendo! ¡Me he ido ahí, me he ido ahí! Estamos teniendo un accidente aéreo. ¡Ahí está! ¡Quédate ahí! ¡Dios mío! ¡Así me lleva Agüita! Ahora colocamos un bloque de estos y simplemente utilizamos esto de aquí y empezamos a alargarlo de esta forma. Vamos a hacer el ancho, el ancho de esta forma. Sí, 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 sí. ¡Le voy a dar cabezazos a este bloque! ¡Eso es como los de Mario Bros! ¡Ah, no! ¿Qué estás diciendo? No hagas eso. Aunque estoy pensando que realmente... Yo creo que el suelo sí lo deberíamos de hacer de color gris. Porque los bloques grises son mucho más potentes. Estos bloques de aquí, de concreto, son una completa locura. Ahí está. Lo hacemos súper grande y súper largo. Esta va a ser la base de nuestro avión, ¿entiendes? ¡Entiendo perfectamente, Agüita! Sí, 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 la base de nuestro avión tiene que aguantar. Ahí está. Vamos a colocar más bloques. ¿Pero cómo más? Esto es muy grande. ¿Esto es un Boeing 747 o qué es? ¡Ah, eso va a ser el mejor avión que vas a ver en tu vida! ¡No entiendo mucho de aviones! ¡Ni de nada más! ¡Eh, qué estás diciendo! Pero si tú sabes qué avión estoy haciendo, déjalo en los comentarios. Ahí está. Vamos a colocar estas partes de aquí. Muy bien. Ahora, Galaxito, vamos a alargar estas piezas. De esta forma. Tal que así y tal que así. Y esta va a ser la base, la base. Hacemos exactamente lo mismo. Por el otro lado, de esta forma. ¡Uh, pero creo que me voy a quedar sin bloques a este paso, eh, Galaxito! ¿Cuántos te quedan? Ah, bueno, me quedan siete. ¿Qué? Eso no es suficiente para nuestro avión, Agüita. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero eso no quiere decir que no pueda comprar nuevos bloques. Y es que si me voy aquí y gasto oro... ¡Ahí está! ¡Combro más bloques! Y con esto voy a poder hacer un avión mucho mejor. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Agüita. Pero recuerda, mientras más grande sea más fácil es que nos den los golpes. Ah, cierto es, cierto es. Por eso no lo voy a hacer mucho más grande de lo que lo estoy haciendo. Eso sí, los bloques son muy necesarios. Y lo siguiente que vamos a necesitar, muy importante para no ser alas. Pero todavía tenemos que hacer la base. Todavía nos falta un montón. Ahora simplemente alargamos este bloque un poco más. De esta forma. Como estás viendo. Colocamos este bloque justo por aquí. Y vamos a hacerlo súper grande. Aquí vamos a hacer una pared. ¡Qué absoluta locura! ¡Muroso! Es increíble, es increíble. ¿Qué te parece, Galaxito? Está quedando muy chulo. Y es muy alto encima. Sí, sí, sí. Aquí cabremos de sobra, de sobra. Colocamos este otro por aquí. Podríamos poner hasta un setup gamer aquí dentro. Sí, la verdad, no te digo que no. Luego podrás colocar todo lo que tú quieras. Hacemos exactamente lo mismo con este lado de aquí. Muy bien. Y lo subimos hacia arriba. Más o menos. Creo que están a la misma altura, ¿verdad, Galaxito? Sí, creo que sí. Eh, sí. Tienes toda la razón. Está completamente simétrico. Y este punto es muy bueno. Vamos extremadamente bien. Continuamos haciendo la forma. Falca, sí. Mira, 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 mira. A ver, Agüita, pero no estoy entendiendo la forma del avión. ¿Cómo que no lo estás entendiendo? Es un avión, es un avión. Un avión es plano. Ah. Todo es subvorado. Claro, no, el avión no es plano. Es como redondeado. Tranquilo, tú ten fe. Que me va a quedar perfecto. Es que yo cuando lo veo desde el piso se ve plano. ¡Que no se ve plano! A ver, claro, si lo ves desde el suelo, sí. A ver, tiene sentido. Pero tal y como lo estamos haciendo, es perfecto. No me rechistas, eh, Galaxito, no me rechistas. Yo confío en ti, Agüita, yo confío en ti. Ahí está, colocamos estos bloques porque estos bloques son perfectos. Extendemos esto mucho más. Tal que así. Y ya finalmente. Me daría una de las partes más importantes que es esta pieza. Porque esta pieza la alargamos. Y ahora hacemos así, mira. Y ya va quedando la base de nuestro avión. Es cierto, Agüita, ya le encontré la forma. Pero Agüita, tenemos un problema. ¿Qué problema? ¿Qué estás diciendo? No se ve nada desde adentro, necesitamos ventanas. ¡Oh, es cierto, es cierto! Ah, no puede ser, esto sí que es un auténtico problema. Lo único que puedo hacer para poder arreglar esto es bajar esto de esta forma. Tal que así. Hacer lo mismo con este de aquí. ¡Que no, Agüita, se va a caer! ¡Que no, que no se va a caer! ¡Tranquilo, dame tiempo! Estamos desafiando las leyes de la física. La verdad que sí, eso no te lo voy a negar. Luego colocamos este bloque de esta forma. ¡Lo estiramos! Y haremos pequeñas ventanas. O por ejemplo, colocamos este bloque por aquí. Lo extendemos. Muy bien. Hacemos una ventana. Este bloque de aquí lo extendemos. Y así con mucha paciencia lo lograremos. ¡De hecho, mira esto! ¡Puedo hasta pintarlo! ¡Puedo colorearlo por completo! ¿Qué te parece? Me parece excelente. ¿Pero por qué de azul, Agüita? Eh, porque el azul es muy buen color. Mira, mira cómo queda. Agüita, pero morado es mucho mejor. ¡Tú cállate, que yo soy el capitán! ¿Pero cómo que eres el capitán? ¡Si el capitán no eres tú! ¿Cómo que no? ¡Si yo soy el que está haciendo esto! ¿Quién va a ser el capitán si no? Ah, bueno, si eres el constructor. Pero el capitán soy yo. Yo superviso la obra. ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo? Bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Qué color quieres que añada? Pues podrías ponerle color morado, que es mi favorito. Ah, bueno, añadiré alguna parte morada. ¿Qué te parecen las alas, por ejemplo? ¡Sí! Bueno, pues las alas, que es uno de los puntos más importantes. La sala de color morado. Dios mío, es que tenerlo contento es complicado, ¿eh? Ahí está. Colocamos esto aquí. Y listo. ¡Eh! ¿Quién nos está golpeando? ¿Acabo de ver una explosión? No me lo puedo creer. ¡Qué rabia me da esta gente! No paran de molestarnos. Vamos a colocar uno por aquí. Otro bloque específicamente. Aquí. Otro aquí. Otro aquí para otra ventana. Ah, no. Este hay que quitarlo. Este hay que quitarlo. Colocamos otro bloque. Otro más aquí. Y finalmente por aquí. Y ahora vamos a extender todos estos. Eh, ¿quién es este? ¡Oye! ¡Eh! ¡Guerda! ¡Es Superman! ¡Están invadiendo! ¡Es Superman! ¡Nos ha invadido Superman! ¿Qué haces tú aquí en Superman? ¡Sonic! ¿Se llama Sonic? Ahí está. Alargamos esto. Continuamos con esto. Y alargamos un poquito esto. Y ahora vamos a colorearlo todo. ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Listo! Y obviamente era como un muy buen avión. Debe tener sus piezas importantes. Como por ejemplo, toda la zona de atrás tiene que estar completamente cubierta. Esto no va a ser para nada sencillo, ¿eh? Muy bien. Vamos a cubrir esto de esta forma. Yo creo que esto lo vamos a extender un poco más. Eso es. Y ahora eso. Ahí. Cubra de esta forma. Muy bien. Colocamos otro por aquí. Cubra de esta forma. Muy bien. Y ahora unos pocos bloques. Tal que así. ¡Eh! No está quedando nada mal. Eso sí, me quedan muy pocos bloques. Me quedan creo que los justos. Ahora por lo menos esta parte. Ahora coloreamos todo de color azul. ¡Oh, oh! No, no, no. No todo. ¡No, todo, no! Todo no. Faltan, faltan las alas. Pero todavía faltan, ¿eh? Me queda un poco. Exacto, exacto. Que sí, que sí. Tranquilo. La verdad que me quedaban bloques justos. Vamos a ver qué más bloques tenemos. Tenemos... Estos bloques de aquí se podrán colorear también. Sí se pueden colorear. Me sirve, me sirve. Pues la parte de atrás puede ser toda la parte de la cola del avión. La vamos a hacer con este material. No pasa absolutamente nada. Eso es. Colocamos así los materiales. Pero al colorearlos quedará increíble. Ya lo veréis. Lo que pasa es que construir no es para nada sencillo. No te quejes, solo construye. ¡Eh, eh! Que no eres mi jefe. No, pero yo soy el capitán de este vuelo. Así que me respetas. No, me vas a respetar tú a mí que para eso estoy creando yo el avión. Vale, yo creo que así puede quedar bastante bien. No, la cola queda bastante rara. Quitar esto así. Más o menos así queda bastante bien. Ahora simplemente tengo que colorear todo esto de color azul. Parece más pescado que avión. ¡Que no es pescado! Ahí está. Luego tendremos que colocarle todas las turbinas, que eso es muy importante. Y ahora viene uno de los momentos más importantes. Galaxito, las alas. ¡Las alas! ¡Las moradas! Sí, las moradas, tranquilo. No seas pesado. Ahí está. Vamos a ir haciendo la base de las alas. Y más o menos la base será algo, yo creo que tal que así. Pero hay que darle forma todavía, hay que darle forma tranquilo. Colocamos esto tal que así. Muy bien. Y extendemos, extendemos. Wow, no está quedando absolutamente nada mal. Pero así de cortas. ¿Cómo que cortas? No son cortas, las voy a hacer más largas, tonto. Ah, vale, vale. ¡Trabaja! ¡No me digas que trabaje! Yo trabajo lo que quiero. Ahí está. Voy a ir haciendo esto así un poco más pequeño. Más o menos tal que así. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Sí, así, así está quedando. Muy bien. Me encanta, me encanta cómo están quedando. Hacemos exactamente lo mismo con estas. Y finalmente el toque final. Yo creo que así están increíbles las alas. ¿Qué te parecen, Galaxito? Yo creo que un poco más largas, Agüita. ¿Un poco más largas? ¿En serio? Vale, está bien. Está bien, está bien. Las vamos a hacer solamente un poco más largas. Así. ¿Ahora qué tal? Un poco más largas, Agüita. Ten en cuenta que esto debe parecer un águila. Esto parece una paloma. ¿Quieres que las haga así de largas? Excelente. ¡No, te estás pasando! Dios mío, no tienes ni idea de construir aviones. Ah, tengo que hacerlo yo todo. Vale, pues lo coloco así. Y ahora tengo un truco muy importante que no sé si conocerás, Galaxito. ¿Quieres saber cómo puedo replicar esta ala para que quede exactamente igual? ¿Es eso posible, Agüita? Completamente posible. Simplemente tengo que extender una siguiente capa encima de esta ala. Tal que así. Hacer exactamente lo mismo con esto de aquí. Y extenderlo. Tanto que mirar, 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 mirar. Está quedando idéntico. Pero, Agüita, estás colocando una ala sobre otra ala. Eso no sirve. ¿Que no sirve? Eso es lo que tú te crees. Pero sirve y mucho. Pero da igual, Agüita, si al final la terminaste construyendo igual. ¿Cómo que lo termine construyendo igual? No, no lo construí igual. Mira, mira, tú ten paciencia, tú ten paciencia. A ver. No tienes razón, yo descanso, tú chambia. Colocamos este bloque así, así. Yo creo que está bien. De este modo. Y finalmente tal que así. Y ahora observa, Galaxito, observa. A ver, muéstrame, Agüita. Simplemente tenemos que utilizar estas flechas. Y lo desplazamos al otro lado. Y lo vamos montando igual. ¿Me estás haciendo doble trabajo? No, no estoy haciendo doble trabajo. Ojo, literalmente he hecho que cuadren las alas. Porque si no, sería imposible que funcione bien. Ese es el mayor de los problemas, Galaxito. Que las alas cuadrasen a la perfección. Y ahora cuadra, cuadra, cuadra muy bien. Yo creo que el mayor de los problemas es que tú seas el constructor. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? A ver, construye tú. A ver si puedes. Venga, construye. Ves construyendo ahí en la esquina un avión. De mientras yo voy a ir terminando este. Vale, yo construyo. Me va a quedar mucho mejor que el tuyo. Ya verás. No, eso habrá que verlo. Va a ser imposible. Imposible que Galaxito me gane construyendo. Yo literalmente soy el mejor constructor de BuildAbout de la historia. Dejad en los comentarios quién crees que va a ganar. ¿Si Galaxito o yo con mi mega avión? Pero creo que es evidente que voy a ganar yo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Y es que ya casi tengo terminadas las alas de mi avión. Mira, qué increíble. Pero que sepas, Galaxito, que no voy a hacer las alas moradas. ¡No! Ah, no, tranquilo. Las haré, las haré. Aunque el... Ah, vale. Más te vale. Aunque las haré porque sé que te voy a ganar, básicamente. No ganas victoria tan rápido, agüita. Muy bien, colocamos esto por aquí. Y ahora vamos a cambiarlas de color. Venga, las pongo así moradas. Ahí está. Sé que te gustan. De hecho, estos colores me recuerdan un poco a los de MrBeast. Literalmente estoy como si estuviese haciendo un avión de MrBeast. De hecho, ¿sabéis qué? Creo que la parte de atrás podría quedar bien de este mismo color. Sí, sí, sí. Este va a ser el avión de MrBeast, definitivamente. Yo pensé que era tuyo, agüita. Bueno, sí, es mío, es mío. Acabas de decir que es de MrBeast. Sí, pero es mío. Sí, sí, es en honor a MrBeast, pero es mío. ¿Qué leches es eso que están haciendo ahí al fondo? Ah, bueno, ¿qué más da? Y ahora un detalle importante sería hacer la parte delantera. La parte delantera la vamos a hacer. Esto de aquí. Y bien, esta va a ser la parte del conductor. ¿Y este tío qué está haciendo aquí? Oye, vete, vete de aquí, hombre. Nos ha pesado. Ahí está. Colocamos esto por aquí. ¿Qué dice este tipo? Está diciendo cosas extrañas. ¿Qué? Se está yendo marcha atrás. ¿Cómo hace eso? Sabe a la reversa, agüita. Sí, sí, sí que le sabe la reversa, sí. Aquí se me está quedando un poco extraño. Así que esto lo voy a colocar así. ¿Puede ser? Y esto lo voy a reducir. Eso es. Esto lo extendemos más o menos hasta esta altura. Esto lo extendemos un poquito más. Y este por aquí. Esta va a ser la zona donde van a estar los conductores. Vamos a colocar otro bloque por aquí. Otro también por aquí. Y unimos de esta forma. ¡Uy, que se están colando aquí dentro! ¡Qué pesados! Vete, vete, vete de aquí, desgraciado. Dios mío, qué pesados que son. Colocamos esto así, muy bien. Colocamos esto así, muy bien. Y ahora pintamos de color, evidentemente. Esta parte hay que hacerla azul. Así que la colocamos tal que así. No, no, la cabina debe ser también morada porque yo voy a pilotar este avión. ¡Que no! ¡Tú no vas a pilotar nada, tonto! De hecho, creo que la cabina debería de tener esto un poco más amplio. Así que voy a reducir los laterales. Muy bien. Yo ahora tendré que colocar la cristal. Buscamos bloques de cristal, de esta forma. Y vamos a colocar primeramente las ventanas. Y vamos a extender tal que así. Tenemos que estar bien protegidos, por eso hay que colocar cristal. Este también. De esta forma. Y de esta forma. Y hacemos exactamente lo mismo con este lado de aquí. Dios, va muy bien. ¿Te está gustando, Galaxito? ¿Cómo está quedando? Sí, se ve bonito, Agüita. El mío está mucho mejor. Ahora lo veremos cuando lo termine. Cuando termine mi avión, veremos si el tuyo es mejor. Pero te advierto que va a ser imposible que sea mejor que el mío. Ya verás, Agüita. Estoy seguro que te va a sorprender. Ya lo veremos. Bien, extendemos un poco por aquí el cristal. Perfecto. Colocamos otro bloque por aquí. Hacia arriba. Y hacemos exactamente lo mismo con este de aquí. Coloca los cristales también en morado, Agüita. En morado también. Ah, bueno. Está bien. Ah, pero se ven bastante feos. Y los cambio de color. A ver, lo voy a poner este de aquí. Si le pongo un amarillo, por ejemplo. No, el amarillo queda feo. Y si le pongo... Es que ya van de por sí son azules. ¿Le pongo un rojo? Queda feísimo. No, 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 no. El axito definitivamente no se le puede colocar un color a los cristales. Sí se puede. Yo acabo de ver que se lo cambiaste. Sí, pero no va a quedar tan bien. De hecho, ponte que le coloco un morado a este lado de aquí. Mira qué feo queda. Queda bonito. No, 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 no. Queda fatal, queda fatal. Ahí está. Le colocamos los que tenía, que eran azules. Y listo. Y ahora viene lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer ahora es una entrada. Porque si no, ¿cómo vamos a entrar al avión? Claro. ¿Qué ha pasado? Me secuestraron. Ya regresé. Dios mío, ten más cuidado, Galaxito. De hecho, ¿por qué lado podríamos subir? Eh, eh, eh. ¿Sabes que creo que podríamos subir por este lado de aquí detrás? ¿Qué te parece? Mmm, me parece buena idea. O tal vez podríamos... A ver... Sacar este lado de aquí. Yo creo que aquí podríamos hacer la entrada. Coloreamos, coloreamos. ¡Mira qué locura, Galaxito! ¡Esto es una locura! ¡Está increíble! Oye, Agüita, ¿a dónde nos vamos a sentar? Eh, bueno, dentro me voy a colocar sillas. Espérate un momento, hombre. Vamos a ver si es que tengo alguna silla que pueda colocar. Sí, 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 mira, puedo colocar... Sillas de estas. Aunque hubiese una silla más pequeña... Bueno, no, no, no. Estas sillas van a ser para los pasajeros. Vamos a colocar estas de aquí. Perfecto. ¿Y la del capitán cuál va a ser? Eh, para la del capitán tengo otra silla. Ya verás. Tengo la de los dos pilotos. Que vamos a ser tú y yo. Obviamente yo el piloto primario. Sí, lo que tú digas. Es que para que esté contento, Dios mío. Mira, este va a ser el piloto secundario y el piloto principal. Va a ser este de aquí. ¡Oh, vamos! Lo que no sabe, Galaxito, es que esa silla va a ser la mía. Está muy cómoda esta silla. Me gusta, me gusta. Sí, me alegro, me alegro de que te guste. Y lo mejor de todo es que he conseguido propulsores de estos que son una completa locura. ¿Te gustan estos propulsores, Galaxito? A ver, a ver, déjame, voy para allá. Coloco uno por aquí. ¡Están geniales! Sí, 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 coloco otro por aquí. Otro por aquí. Y este otro de aquí. Colocaremos uno más. Y otro más. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué completa locura, Galaxito! Con esto seguro volaremos por todos los aires. Eh, 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 espera, espera, espera un momento. Eh, eh, ¿este de aquí de la derecha está bien? Eh, sí. ¡Pero si ni siquiera tiene alas! Son las alas del... ¿Cómo no? Son las alas del cofre. Sí, pero el cofre nos da vuelo. Mira, aquí tenemos el piloto, mira. Vale, pues te vas a quedar tú ahí. Te vas a quedar tú en ese. No, 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 espérate tú, espérate. Tenemos que probar de todo. Ya, ya, claro que sí. Pero no se le pueden añadir solo cañones al avión, sino que también vamos a añadirle cañones, pero reales. Eh, eh, mira esto. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Para tocar. Darle a todo el que se ponga en nuestro camino. Exacto, exacto. Yo creo que unas ruedas podrían ser interesantes de esta forma. ¿A qué ruedas aguitas y vamos a volar? Eh, eh, eh. Bueno, pues realmente tienes razón. Si le pones ruedas va a parecer más un autobús. Era porque eran un poco prácticas, pero no está mal lo que estabas diciendo. Y colocamos una bandera. Tal que sí. Y la bandera va a ser morada, ¿verdad? ¡Así que, Galaxito, prepárate a tus puestos porque zarpamos! Bueno, zarpamos. Tú vete a tu avión, tú vete a tu avión, tú vete. No, pero aguita, aguita. ¿Qué? Sí, hay que probar, hay que probar. Te voy a demostrar que mi avión es mucho mejor. Venga, va, venga. Súbete, súbete, súbete. ¿Qué pasará si le doy a zarpar ahora directamente? ¿Le doy a zarpar? No, no, venga, va. Voy a esperar a ver cuál es mejor. Vamos, súbete. Ahí está. Le damos a zarpar. ¡Eh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Puedo volar! Actívalo, activo. Aguita, no me choque. ¡Oh, puedo volar! ¿Qué es esto? ¡Mira, Galaxito! Eh, yo no diría volar, yo diría caer. No, 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 literalmente estaba volando, estaba volando. Miren, pues de hecho puedo esquivar todo esto. ¿Te gusta? ¡Que no vale, tramposo! ¡Ah, vámonos! Eres malísimo. Y yo de hecho soy el mejor. ¡Wow, wow, wow! Es que da igual que caiga aquí. Porque mi estructura es ultra resistente. Pero ¿sabes qué? Puedo ir volando. ¡Y voy a completar el juego volando! ¡Vamos! Yo lo voy a completar injustamente, Aguita, no como tú. ¿Cómo que justamente? Mira, 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 mira. Ya voy por el nivel de los relojes. ¡Yo también estoy aquí! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Esta es la mejor creación que he hecho en Buildabout. Definitivamente. ¡Uy, espera un momento! Llegan pelotas, llegan pelotas. Lo que voy a hacer va a ser subir muy, muy mucho hacia arriba. Eso es. Y ahora bajar hacia abajo. ¿Cuándo se vayan las pelotas estas? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! ¡Oh, de hecho puede esquivar hasta los tornados! ¡Eh, pero eso no es gusto! ¡Eh, pues más o menos vas a mi ritmo, eh, Galaxito! A mi ritmo, pero se me está destruyendo todo el barco. Y o el avión. ¡Ah, eso es porque no has hecho un avión como el mío! ¡Me están disparando, me están disparando! ¡Oye, oye, oye! ¡No me disparen! ¡Me están disparando los Pac-Man! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no, 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 no pueden conmigo. ¡No pueden conmigo! Ok, ahora hay bolas de cañón. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, espera! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No me funcionan los... ¡No me funcionan! ¡Eh, no me funciona! Espera, 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 espera. Dime que tengo más propulsores. ¿Tengo propulsores? ¿Tengo propulsores? Sí, pero no. ¡No puedo colocarlo! ¡Estoy fuera del límite! ¡No puede ser! ¡No, he caído! Lo bueno es que puedo... Ahí está. Levantar el avión y esquivar. Oye, ahora estoy en la zona de miel. Pero no pasa nada. ¿Sabes qué? Galaxi todo da exactamente igual. Porque esto está aguantando muy bien. Espera, quiero irme y decir agüita. ¡Ah, moriste! No, no, no. Me dejé caer porque un buen capitán cae con su nave. Sí, sí, claro que sí. Ahí está. Salta, de hecho. Estoy haciendo estos esquives. ¡Oh, oh, oh, oh! Se complica, se complica, ¿eh? ¡Estoy perdiendo mis cañones! ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Eh! ¡Mi avión se está destruyendo! ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué es esto? Siempre caen. No, no, no. No pienso caer, no pienso caer. Todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. De hecho, tengo estas sillas aquí. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Será que lograré sobrevivir? Me faltan dos por sobrevivir. Venga, venga, venga. Ahora viene... No, no, no. Ahora llega una de las mayores caídas. ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Me queda... Imposible que me quedase aquí atorado. Imposible. Es imposible. ¿Qué voy a hacer si estoy aquí atorado? Eh, 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 eh. Ah, vale, ya empiezo a subir el ángulo. Vale, vale, vale. Estoy sobreviviendo. Literalmente estoy dado de vuelta. ¿Será que lograré sobrevivir? Sube, sube, sube. Venga, 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 venga. ¡Retrete! ¡Por favor! Ahí está, ahí está. ¡Avanza, avanza, avanza! No puedo creer que el control se haya destruido. No debí... No debí de hacer esta parte de ladrillo. El ladrillo es menos resistente. ¡Como ya llegó a la parte final! ¡Oh! ¿Cómo que final? ¡Me falta poco, me falta poco! O sea, que hay rocas muy resistentes. ¡Oh, mis abdominales! ¡Y llegamos, llegamos, llegamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Me caigo! No caes sobre los pinchos. Pero sí conmigo. Y sin cara. Y llego, Galaxito, llego. Te he demostrado que mi avión era mucho mejor. No vale, agüita. Vamos, hemos llegado, hemos llegado. ¡Listo! ¡Qué locura! Ahora simplemente recojo mi premio. ¡Y soy el ganador! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros campos de que te interesen. ¡Chao! ¡Chao!